Hola, ¿cómo están? Les quiero contar sobre la película El secuestro de Lisa McVeigh. Lo vi en claro video y es basado en hechos reales sobre la historia de esta adolescente Lisa de 17 años, allá por el año 1984 en Tampa, en Estados Unidos, quien vivió en carne propia todo este suplicio. Esta niña es una niña de 17, ella vive con su abuela materna y la pareja de esta abuela la somete a abusos durante años y nadie hace nada, ni la abuela ni la madre de esta. Entonces, esta niña decide acabar con su vida y justo el día que decide acabar con su vida es secuestrada por un asesino en serie. Esta niña tuvo un suplicio de 26 horas, pero con la estrategia de supervivencia que había desarrollado cuando vivía en casa materna, logra aplicar esta psicología inversa con este asesino y logra milagrosamente salir viva. Este hombre logra liberarla con la condición de que no hable que fue él. Obviamente, ella cuenta toda la policía, inclusive dice que ella ha dejado pistas porque ella había desarrollado esta supervivencia que lo aplicó con él, pero nadie le cree. Nadie, ni los detectives, ni la policía, nadie. Pero había un detective del caso que estaban siguiendo a su asesino en serie, que era Bobby, que de pronto la entrevista y se da cuenta que esta niña tiene bastante coherencia y que no era como muchos decían, que se había ido con el novio, que tal vez se fugó para irse a una fiesta. Y de pronto, con toda la información que ella trata de recordar, logran atrapar a este asesino que durante años, bueno, casi meses, durante todo un año lo habían estado buscando, gracias a su colaboración de ella, este hombre es condenado a 28 cadenas perpetuas. ¿Por qué es importante esta película? Porque esta persona no queda ahí su vida, sino que esta niña logró ser ayudante del sheriff del condado allá en Tampa, en Florida, y ayudó a muchas niñas porque se encargó del caso de lo que era abusos sexuales y ayudó a muchísima gente, inclusive también dicta charlas motivacionales y actualmente sigue trabajando para el departamento de policía. Así que esta es una historia que he querido traerles a todos ustedes para que puedan verla, puedan también ustedes mismos dar la opinión que les merezca la película y sobre todo recuerden que, aunque parezca todo perdido como esta niña lo ve, siempre hay una misión para cada uno de nosotros. Así que, el secuestro de Lisa McVeigh para todos ustedes. ¡Hasta pronto!